Bueno, tremendo conteo. Bueno, justamente un conteo para que ahora mismo explote la bomba de tiempo de la religiosidad, del legalismo, de lo que dicen que alegadamente Gigi dijo y de lo que no saben que se inventan. Anoche, justamente antes de esta transmisión, estábamos en un en vivo, en vivos exclusivos que hacemos, verdad, por el caso de nuestro TikTok Live. Hicimos un corto, como aproximadamente un poco más de siete minutos explicando unas cosas en su contexto bíblico. Tuvimos obviamente diferentes reacciones a estas cosas, pues obviamente uno se las espera de este tipo de personas legalistas, religiosas, con el clásico problema que hay en la cultura latina, porque son problemas que vienen arrastrando también de sus países a traerlos para acá, para los Estados Unidos de América. Y hay un choque cultural, porque aunque de forma general se hable, digamos así, del grupo entre comillas hispano o latino, la realidad es que hay diferencias culturales, diferencias étnicas, diferencias raciales, diferencias en costumbres, diferencias en clases sociales. Demasiada diferencia en todo y a veces algunos hermanos que han tenido su iglesia en su país, donde le ha sido de administración, de tanta bendición, tienen que moverse para acá, para los Estados Unidos y se encuentran con el choque cultural, principalmente de algunas personas en ciertos lugares de Puerto Rico. Otros en el caso, ¿verdad? De Centroamérica, donde son muy legalistas, mayormente en el caso del Salvador, Guatemala, Honduras y esos lados. Y hay un choque, hay un choque que no es que sea un choque cristiano, sino meramente un choque cultural. Entonces el impacto que le da mucho a este tipo de personas religiosas es que yo soy el nieto de Gille y la cuestión es que lo soy y no lo pueden tapar. No pueden tapar eso con un dedo y les duele porque yo no soy Petronilo Garcicrespo Sinforoso de la Torrentina, aquel que cayó de paracaídas y el que comenta con cuentas anónimas y sin foto por Facebook o por cualquier red social. ¿Cómo lo hacen ellos? Porque además de ser uno de los nietos de Gille y el único nieto verdad que predica, porque yo tampoco es que sea el único nieto. Me dicen nieto de Gille, pero nieto de Gille somos nueve en total. Lo que pasa es que yo soy el que ha dado cara por el llamado que Dios me hizo a mi vida, el cual yo le he dicho muchas veces en mi testimonio anteriormente. No quería por culpa de ese montón de mafiosos sinvergüenza, carifrescos, que lo que hacen es esconderse detrás de la religiosidad para hacer su fechoría. Y además de todo esto, imagínate, o sea, yo trabajé 17 años con él, llevo ya muchísimo tiempo predicando y no solo eso, que no se pueden hacer los tontos porque conocemos la Biblia. Y esto pues obviamente meramente que la gente hable, porque mejor dicho es como dice verdad del caso de la Biblia, que te alabe la voz del extraño y no la tuya. Pero tú también, uno también tiene que reconocer y saber los dones que Dios te dio. Así como tú reconoces los dones que Dios te dio, yo también tengo el don de enseñanza, el don de evangelismo. Lo que Dios me llamó mucho mayor que esta gente que lo que hacen es hablar de que todas son Jezabeles, de que todas se van para el infierno y no se acuerdan de donde Dios la sacó a ella. Porque mientras estaban esta gente hablando de todas estas burradas, por lo menos están ahora, cuando yo estaba de más chamaquito con mi abuelo predicando y rajándome las campañas, ellos estaban en fiestas, en bebelata, ellos estaban haciéndose tatuajes. No, es que es la vieja vida. Sí, pero tú viviste tu vieja vida en tus charlatanerías y ahora no dejas entrar a la salvación a otro. Y en vez de ponerte a predicar la palabra, te las pasas hablando burradas. Yo voy a ir llevando, verdad, esto de a poco y yo sé que voy a tener diferentes reacciones porque podemos esperar que en el caso de Latinoamérica siempre van a estar cuando no tengan de a otra. Porque aquí las cosas yo las pruebo por la Biblia y lo hacemos con la seriedad bíblica. Cuando no tengan de a otra van a decir tu abuelo dijo como si ellos lo conocieron, vieron un video en la Internet o le coordinaron una campaña o fueron una campaña y ya ellos conocen más a mi abuelo de sangre, más que yo, más que yo, sangre de mi sangre. Y yo de manera introductoria quiero decir esto a mí, cuando yo estaba en este transcurso de la vida, me querían venir con chismes de mi abuela, con chismes de mi familia y yo me hacía el loco. Pero yo les quiero decir algo de a una con mi familia. Nadie se me. Y aunque me hacía que de ahí vine yo, eso es lo primero, porque han querido traer un enfrentamiento tonto, ridículo, imbécil y acomplejado, siendo yo el nieto de Gille y Gille. De ahí vengo yo, yo soy el resultado de su conversión. La familia completa se convirtió por ese hombre de Dios, pero de ahí yo aprendí no solo muchísimas virtudes que él tenía, sino también aprendí obviamente de todos los errores que hubo en aquel tiempo en el cual hay que ser comprensivo que no era Gille el único que predicaba de esa manera. Era en un tiempo donde se decía que hasta tener bigote era pecado. Entonces, cuando llegan las leyes federales a los ministerios, a las organizaciones, entonces la gente se podía dejar bigote porque eso no podía ser un acto prohibitivo y salía, salían un montón de gente con bigote. Hasta ese hasta ese extremo llega llegaban, pero no podemos decir que era solamente Gille Ávila, porque eran tiempos donde la iglesia latina estaba apenas comenzando a experimentar un gran avivar saliendo de los costumbrismos católicos, que aunque no era obviamente seguir en la veneración de yeso detrás del padre, el cura o qué sé yo, que quedan quedan rasgos demasiado, demasiado denraizados en la cultura, como por ejemplo, el caso de vivir una vida de penitencia. Y además un problema en la cultura latinoamericana que para esa época había mucho problema con el caso de la borrachera, con el caso del machismo y se usaron algunas, algunos tipos de dogma para mantener a la gente controlada, principalmente aquellos que salían de la vieja vida. Entonces trataban de hacer un determinado control que luego se salió fuera de control, no que antes se llenaban los estadios, claro, ahora no se llenan y no se haga el tonto porque hubo recientemente una pandemia y apenas todo se está levantando y no se llenan porque hay un montón de vagos, un montón de sinvergüenza y porque no se puede estar trabajando hoy con todo el mundo porque son una pila de ladrones. O sea, yo se lo digo, claro, mi abuelo se enfrentó a mucha gente que le robaron, le robaron y como quiera él iba, iba obviamente enfocado en el caso de las almas, pero eso de decir Gigi tienes que decir todo y no lo puedes decir a media, mucho menos si tú no fuiste nada de él, no eres sangre de él, nunca fuiste su nieto, nunca trabajaste con él, nunca viste cómo la cosa fue progresando mientras pasaba la línea del factor tiempo. El nieto soy yo y se acabó, punto. Tú quizás lo viste en las campañas, tú quizás ves los videos de los años 80, de los años 90, pero tú no comenzaste a trabajar con él empezando el nuevo milenio, no estuviste con él hasta que partió con el señor y nunca fuiste familia. Entonces tú no puedes pretender saber más que el nieto y estar comparando y dando un enfrentamiento ridículo, tonto, innecesario y de nene chiquito, parece parece de nene que está apenas saliendo de dejar de ser amamantado. Entonces esto es lo que yo voy a decir de manera inicial. A mí yo quiero decir algo, verdad? Yo no sé, inclusive hasta hice por aquí un una nota, porque es que a mí me llama la atención de personas de Puerto Rico. Justamente yo voy a poner por aquí, yo voy a poner porque es que se toman a veces las libertades. Vamos a ver por aquí, porque yo inclusive estoy haciendo esto, estoy tomando las capturas de pantalla de las burradas que escriben para que comiencen a tener vergüenza. O sea, mire, por lo menos esta, esta señora, mire, obviamente esa señora se arregla. O sea, yo hablo en contra del extremismo y ese pelito así, eso está arreglado, eso está con tinte, eso está, o sea, es lo que justamente en este tipo de iglesias le condenarían a esta señora. Y mire lo que ella me escribió. Tu abuelo sí cambió su pensamiento sobre la televisión, pero jamás, jamás cambió la doctrina conservadora. Número uno, ¿dónde en la Biblia habla de doctrina conservadora? Se habla de sana doctrina, porque si tú dices liberal, liberal, si usted se da cuenta, es el grupo político que está de acuerdo con el aborto, que está de acuerdo con la inmoralidad, que está de acuerdo con la censura a la iglesia y que está de acuerdo con todas estas cosas. Entonces decir esto, no los modernos. Amigos, ¿y de qué siglo es usted? ¿Del siglo III o del siglo I antes de Cristo? Tendría usted que usar túnica. Usted es moderno. Su Biblia es moderna porque la palabra Biblia viene de la palabra Biblos. Varios libros unidos y en el tiempo de Jesús y en los tiempos de los apóstoles, todos estos libros estaban separados y ni siquiera tenían capítulos y versículos. Estaba escrito todo de corrido. Eso de capítulos y versículos fue hace poco tiempo. Entonces tú eres moderno que no te quiere echar hasta perfume porque están diciendo que hasta es del diablo ni desodorante. Eso no es ser moderno, es ser un puerco y buscar excusas para ser un asqueroso. Entonces nos encontramos hasta este tipo de personas que son principalmente de Puerto Rico. Esta es una de ellas que viene a exhortarme a mí que de abuelo. Pero señora, a usted, a usted a sí mismo, como usted se ve sencilla, se ve que se arregla y para esos tiempos a usted no le hubieran dado parte en nada. O sea, y yo le respondía y claro que ella no trabajó, no fue familia. Entonces mire la respuesta. Bien por ti, aprovéchalo. Dios te bendiga. Y tristemente no, como que no trabajó con él ni era cristiana cuando le escuchaba a mi abuela así porque ella escuchaba su enseñanza. Hubiera sido un gran privilegio. Volvemos entonces justamente lo que yo le estoy diciendo. Cuando ninguno de ellos era cristiano, ya yo estaba rajado predicando en campañas que todos saben o por lo menos algunos el esfuerzo que esto requiere, donde habían cientos de convertidos y ellos estaban más perdidos que el mismo diablo. Inclusive la gran mayoría de tontos que están hoy en día en la Internet hablando de esas burradas. Entonces ahí está lo que tienen es envidia que a ellos no les tocó. Entonces tú deberías de ver por qué el nieto de Gille exhorta de esto. El nieto de Gille que trabajó con él, que estuvo a él al lado y yo no soy el único nieto. Somos, somos nueve, pero yo soy el que predica. Es que quieren tomar este eslogan de nieto de Gille para estar fastidiando por la Internet. Eso es todo. Mira por lo menos esta. Esto no, esta no. Vamos a tomar. Vamos a ir de a loco, de a loco por loco. De un momentito. Sí, sí, porque es que vienen a darme unas exhortaciones, tienen los pantalones trinquete, o sea, proyectan justamente lo que en aquellos tiempos se condenaba. Entonces yo no entiendo. Yo hasta inclusive escribí, hice un escrito, mire, yo lo hice anoche para que no se me olvidara y poderlo decir todo aquí. ¿Por qué son estas mismas gente que están en pantalón corto? Porque esto es todo lo que esta gente condenan. Los mismos que están en pantalón corto, las mismas que se maquillan, las mismas que tienen los pantalones apretados y trinquete que se le ve hasta el almazón, las que han venido también a escribirme que Gille dijo que Gille dijo. Yo les voy a decir qué es lo que pasa. Lo que llama la atención es que no cumplen ni con el mandamiento ese del pantalón. Entonces quiere decir que están con esa costumbre católica de tener santos, poner su estereotipo erróneo de santidad, no practicar la santidad en su contexto y ponerla inalcanzable para buscar excusa y de allí usar la religión también como excusa para la envidia. Eso es lo que están ustedes con esa cosa. Entonces, si la moda del mundo es la forma general de la ropa de la época, ¿qué diríamos entonces de la época de los apóstoles? Vamos a ir viendo. Yo les había mostrado, déjame ver por aquí, aquí salió. Mire esta, con la famosa, así usan mucho, ¿verdad? Por ahí por Centroamérica y por ahí por El Salvador. Eso es velo, porque ellos hasta ponen un texto bíblico. De esto yo hablé anteriormente. Yo les voy a poner el link del programa donde hablamos todo eso en su contexto, pero vamos a tocar un poco por encima. Esta señora se la pasaba acosando a todas las mujeres que comentaban en nuestra página, principalmente en TikTok, como queriéndome apartar para ella. Entonces, así le respondía a una persona que nos mandó. Esta es una de las varias capturas de pantalla y la persona está por ahí. Mire, vamos a ponerla por aquí. Aquí está Aglae. Esa la pueden ver en la pantalla. Esa es la persona testigo, porque aquí yo hablo con testigos también. Ella les puede hablar, pero luego vamos a estar ponchando o mostrando ahí en la pantalla. Ella dice, demonio, claro que me gusta el hermano Miguel Sánchez Ávila, vieja ridícula, american antigua. Usted sí está fea por sus facciones. O sea, ella le dice fea a otra, pero parece que ella no se vio en un espejo. Entonces, esta señora, en nuestro reciente compromiso que estuvimos en California, se me fue a declarar después de un culto delante de la gente que estaba allí y todo el mundo la escuchó. No. Y esto ustedes dicen que es santidad. Mire, mire, la del velo. Vamos al próximo, porque es que no se deciden por fin. No se deciden. Vamos a ver a este de México también. Vamos a ver el este Pedro Morrán. Él parece que le brincaron los demonios de religiosidad. Ahí está la esposa con la pañoleta. Esa llamándome afeminado títere de Satanás, Culiacán, Sinaloa. Ahí usted lo puede ver. Esta es la que ni siquiera decían en los tiempos de antes. Perros, cerdos afeminados. Entonces, si yo vengo y le digo que si yo me veo afeminado de esta manera, siendo varonil, siendo alto, siendo fuerte, y él se ve el más varonil con ese cuerpito de niña poco desarrollada o de niñito de kinder o de palito de yo no sé qué, de confleio, de palito de chino, de palo de escoba. Entonces, si yo digo eso, que tienen los cuerpitos esos de niños que se yo no sé qué más hombres tienen ellos con esos cuerpitos de niños que no han llegado ni a la pubertad. Entonces, el malo soy yo. Pero eso lo dicen detrás de bastidores, por lo menos ahí, porque este tipo de personas, así, tú sabes, con cuerpito de nene que no ha pasado la pubertad, no aguantan ni un cocotazo. Y así se ponen. Son agresivos. Y eso es la sana doctrina. Y, oye, tremendo testimonio con la pañoleta. Pero vamos a hablarle. Yo se lo digo así, la pañoleta. Yo la vez pasada hablé en su contexto de dónde sale esto. Y realmente, cuando el apóstol Pablo habla del velo en las mujeres, habla de esto. En su época. Que no es en nada el velo que estas personas usan. Pero algunas juran en El Salvador, en Guatemala y en Centroamérica, que vivir la sana doctrina, la sana doctrina no es, es usar esa pañoleta. Cuando el apóstol Pablo se refería en un contexto, en una época diferente. Pero, ¿de dónde salen específicamente esas pañoletas o esos paños de este tipo de personas? Justamente, vamos a ver de dónde. Y vamos a escuchar, ¿verdad? Para que escuchen al padrecito, para que se congreguen con él. Porque ustedes están por la misma línea. Vamos a ver. El velo en las mujeres, por la influencia y la importancia de la mujer en la iglesia, para recuperar una hermosísima y valiosísima tradición, la del velo. ¿Por qué? ¡Qué lindo! Mira de dónde sale. Y ustedes dicen que por celebrar Navidad o predicar de Jesucristo en Navidad, todos son católicos. Pero miren ustedes, miren con sus raíces católicas de dónde las sacan, usando la Biblia, cuando realmente ustedes salieron de la iglesia católica y no las dejan. Vamos a ver. ¿Por qué el velo? Por lo que significa respeto ante Dios y honor para la mujer. El velo indica a la mujer, indica a la iglesia el papel de esta en ella, que no es... Escucha, escucha. Sí, es lo mismo que ustedes predican en sus iglesias. Ustedes no son cristianos. Ustedes todavía tienen esas raíces metidas del catolicismo, porque el catolicismo realmente fue lo que llegó a Latinoamérica. Aquí en Estados Unidos llegaron puritanos con la verdad de la palabra, pero Roma fue lo que llegó a Latinoamérica y se encrustó con una superstición terrible y Dios en su misericordia llegó con el Evangelio. Entonces ha sido un trato progresivo. Ha sido un trato progresivo donde necesitan madurar. Más que el papel de María. El amor. Mira, y las Marianas usan eso. Les felicito a las hermanas del Salvador allá. Bien Marianas que se ven. Ahora después van a decir a que yo sea flexible. No, pero eso me queda bonito. Sí, yo no digo que no se vean bonitos. O sea, usted puede usarlo. El problema es que usted se lo quiere imponer a la otra y que usted se cree más heredera y digna de la salvación por usarlo. Entonces fuera de eso, si no fuera por eso, no lo estuvieran usando. Ese es el problema. Son doctrinas que no son evangélicas, porque ese texto bíblico no significa usar ese tipo de velo. Y vengo de nuevo. Históricamente ese era. Eso no era el velo que hablaba el apóstol Pablo en aquella época. Era ese de allí. Entonces vamos a ir, vamos a ir tocando de a una a una todas estas cosas, porque es una cosa terrible. O sea, en los tiempos de Gilles estaba saliendo de Roma. Todo el mundo allá en Camus era católico. Él fue el que evangelizó con los altoparlantes que hasta a mi abuelo, a mi abuela le llamaban para decirles cuántas groserías, cuántas malas palabras. Lo llamaron a corte y él seguía predicando. Se estaba apenas saliendo de Roma. Era una época diferente. Entonces esta gente fanática siempre te van a decir que Dios no cambia, que él es el mismo ayer hoy por los siglos para manipulación, porque está fuera de contexto. Vamos a hablar de Dios o vamos a hablar de ti o ya tú crees que eres Dios? Porque si dice que Dios no cambia, es que Dios como tal es perfecto y su naturaleza no va a ser cambiante. Pero si hablamos del trato de Dios para los hombres, cambia y tu Biblia lo dice continuamente. Si no hubiera cambiado, ¿cómo hubiera llegado el Señor a la iglesia gentil? Dime, yo quiero que me lo explique cómo hubiera llegado a la iglesia gentil en los diferentes tratos. Entonces es increíble, es increíble. Entonces las costumbres romanas influyen mucho. Y eso de decirle apóstata al que diga o al que contradiga las burradas que ellos dicen. Amigo, apóstata significa renegar de la fe, renegar de la verdad. Si tú le estás diciendo a otra apóstata por arreglarse, por no estar apestoso, entonces quiere decir que tu evangelio, tu fe es meramente lo exterior, la peste. Tú no eres cristiano, tú no eres convertido. Si fueras al pasado, en el primer siglo de la era cristiana y Pedro te preguntara algo de la Biblia, tú lo único que supieras decir es pintura, pantalón y prendas en aquella época, no era así. Vamos a ir viendo algunos videos. Y yo quiero, verdad, irle demostrando algo porque es que realmente, o sea, por estas mismas razones, por estas mismas razones es que yo no me como el cuento. Vamos a ver aquí, vamos a ver aquí a esta señora. No hubo y menos de pantalón. No, Cierva, de ninguna manera. Usted no puede usar pijama para dormir. Hay un tipo de tela muy, muy suave, muy suave, que usted se va a comprar por lo menos cuatro o cinco yardas de tela y se va a mandar a hacer una bata larga hasta los pies con su manga larga y que le cubra hasta los pies. O sea, ¿dónde la Biblia dice eso? Y además, en un lugar caliente como donde vive esa señora en República Dominicana, y es que los países latinos usualmente son calientes, vestir con ese montón de yardas de tela para dormir. Amigo, usted sabe lo que es la intimidad de su vida, ¿verdad? Nadie se mete en su cama. Usted va y usted duerme tranquilo. Nadie tiene que estar sabiendo que usted se pone o no para dormir. ¿Qué evangelio es el que ustedes predican? Sigamos escuchando. Hasta acá, bien desahogada. Ese es el tipo de vestimenta de una tela muy suave para dormir. Qué estupidez, de verdad. Entonces, esta señora tomó un video mío cuando yo estaba poniendo en su sitio unas cosas que decía. Entonces, yo obviamente yo no voy a estar en esto de estar reportando y qué sé yo, porque el video es mío. Yo la dejé ahí, que hable lo que le dé la gana, no me importa. Pero yo le puse, o sea, como de risa, y ella me puso un corazón. O sea, qué diantre. Es que de verdad, uy, Dios mío. Vamos a ver por qué esta no vaya a ser como fue en el caso de California. Pero mire lo que esta señora dice. Mire, mire, escuche, escuche eso. El único lugar donde usted se puede bañar desnuda es en el baño de su casa. Si va a un río o a una playa, usted va a usar doble falda y una blusa de tela gruesa para evitar la transparencia. Ay, Dios mío. Ay, señores, que es que es que de verdad son bien creativos para estas cosas porque no leen la Biblia, no oran, no ayunan, no saben absolutamente nada. Y después, cuando se hablan las cosas en su contexto, lo único que le sale decir es G.J. dijo. Amigo, G.J. no te va a salvar. G.J. no intercede por ti ante el padre. G.J. no va a tomar responsabilidades por las burradas que tú te creas que él dijo o no. O sea, mi hermano, las burradas las están diciendo ustedes. Están poniendo hasta cosas que cuando mi abuelo dijo que no se usara perfume. O sea, no puedes responsabilizar solamente a G.J. porque G.J. fue el más influente en su época. Eso fue lo que pasa, pero se estaba saliendo recientemente de Roma y todo el mundo era así. Y después exageraron demasiado. Él no. ¿Cómo que exageraron? Bueno, él decía que la televisión era el cajón del diablo. Apilaba los televisores, los rompía, los tiraba al río. Mucha gente decía eso, evangélico. Yo quería un televisor y los televisores por ahí volando. Y después la noticia que Dios le da a un canal de televisión. Y fue algo impresionante porque él fue pionero en la televisión local cristiana en Puerto Rico. Y no me vengan y me digan no, no, si es verdad. La televisión es el cajón del diablo por la programación. Sí, pero él aprendió a que hay que tomar las armas. En este mundo hay que usar los diferentes recursos para llevar el evangelio y muchos más se convirtieron. Y ahí me formé yo cabezón. Ahí trabajé yo 17 años y ahí Dios me llamó a predicar. Ahí yo también después, mientras estaba trabajando allí, yo hice mi profesión en telecomunicaciones y después estudié mi maestría en administración de empresas y también estudiaba la Biblia. Estaba rodeado de teólogos, de evangelistas, de pastores, de predicadores. Todos en Puerto Rico me conocen. Entonces tú vas a saber más que yo, que mi abuelo. O sea, después todo trabajó progresivamente. La persona que trabajaba con él, su secretaria, las damas de al lado se maquillaban y no era algo tan poco llamativo. Era algo normal, pero ustedes en sus países se exageran porque ya es algo de la parte de su cultura. Entonces tú tienes que saber que no todo el mundo va a ser igual a ti, que no todo el mundo va a tener la misma experiencia tuya. Y así como tú exiges respeto, tú debes de respetar a las demás personas y no decirles a la mujer que sabe el prostituto, hija del diablo y menos decirnos a los hombres que somos más masculinos que tú decirnos afeminados. Cuando el que se ve así, con ese cuerpito de niño, de niño demacrado, eres tú. Entonces si yo digo eso, el malo soy yo, pero tú me estás diciendo a mí algo que me falta el respeto porque yo soy bastante varonil, bastante macho y con un cocotazo que yo te meta, tú no aguantas. Entonces es terrible. Están bien faltos de respeto, bien agresivos. Esas son actitudes de personas que no son convertidas. Usted meramente está tras una facha religiosa diciendo burradas. Entonces déjenme ver por aquí, porque es que aquí, mira, aquí yo yo obviamente aquí me los guardé de un momentito. Sí, porque ahora yo tomo las capturas de pantalla y vamos antes de yo después dar un tiempo para que los hermanos expresen, porque aquí yo quiero dar un tiempo a la audiencia. Ya esto está coordinadito con todo. Y yo lo he dicho varias veces, el miedo de muchos de debatir conmigo no es solo que es conmigo, es también que ven que nuestra audiencia conoce, sabe cuando se conectan, que empiezan a hablar tonteras de uno, de abuelo Gillo, qué sé yo, se conectan gente que nos siguen y que ellos se asustan porque conocen la Biblia. Ellos no salen de su entorno, ese montón de falso. Vamos a ver primero un testimonio por aquí de una persona. Este fue de un video que nosotros grabamos de esto de la personaje que tenemos de Nanichi. Mire lo que esta señora dice los que más van a sufrir cuando Cristo se lleve a su iglesia son esos legalistas por quienes va a venir primero los inconversos. O sea, el señor irá primero por los inconversos. Será por los legalistas sinvergüenza, por todo el daño moral, espiritual, emocional, psicológico que le han provocado a tanta gente. Y por eso muchos no quieren saber del evangelio. Yo tenía un conocido que su panza y gula era tan grande como su apetito sexual. Y un día su pastor lo puso en disciplina por meterse con dos hermanas y dejar a una embarazada y no hacerse cargo de su hija. Y como no le gustó que lo corrigieran, se fue peleando con el pastor y se fue a poner su iglesia y se autonombró pastor. Así están. Pero desde el púlpito andaba reflejando su misonguina y machismo hacia las mujeres, especialmente con sus hijas que parecían espantapájaros mal vestidas, con faldas que parecían cortinas y con blusas que parecían toallas. Y a una la golpeó, dice a una la golpeó con el palo de una escuda. Mire, mire esa sinvergüenza porque se enamoró de un chico quien le regaló un anillo de oro que decía tú y yo. O sea, porque eso era pecado, dice, pero el tipo era todo un caso que le caí, que le caía mal todo el que no piense como él. Y encima de eso era chismoso y arbitrario. Así son justamente estos sinvergüenza. Y por allá, verdad, por Chile, esto de la sarna doctrina también hay por ahí cosas que a mí me han dicho personas, miembros. Porque aquí yo no me paso buscando de nadie, pero a mí me escriben, me escriben personas de diferentes concilios, de diferentes denominaciones, de diferentes congregaciones. Y me piden siempre a veces, verdad, consejería o a veces también preguntan cosas de la Biblia que esos mismos pastores no entienden. Y uno le dio asco porque de estos supuestos de sana doctrina él se fue. Porque uno por allá de Chile que siempre forma el boroto y revolú y siempre me estaba atacando con el sinvergüenza ese o algarroba, que por cierto, están los dos peleados. Resulta que el hijo de él embarazó a una mujer casada de la iglesia y el otro papá sinvergüenza, ese sinvergüenza, viene y trató de tapar todo hablando con el hombre para seguir con su sarna doctrina de apariencia. Entonces eso es la sana doctrina. Vamos a ver ahora, de acuerdo al caso de la Biblia, porque esta gente juran que la santidad en espíritu al mi cuerpo. Ellos dicen que una vez que tú te vistes bien tapada o bien tapado, ya eso es automáticamente que tienes la santidad del cuerpo. Eso es lo que le han enseñado. Eso es lo que ellos piensan. Pero sin embargo, el apóstol Pablo y el Señor Jesucristo dicen varias cosas. Primero el apóstol Pablo dice el que fornica contra su propio cuerpo peca. O sea que es un pecado del cuerpo y está tan claro como eso. Jesucristo dijo que lo que sale de la boca, o sea, lo que entra al cuerpo no es lo que contamina al cuerpo, sino lo que sale de él. Porque de la boca, lo que sale de la boca, y lo voy a parafrasear, es lo que está en el corazón de la persona. Y justamente esos son los mismos pecados de ellos. Mira cómo el diablo los tiene. Ellos juran que tienen la santidad del cuerpo. Pero yo quiero que tú me expliques en el contexto bíblico sin que Gigi dijo ni todo lo que te inventé. Yo quiero que me expliques en el contexto bíblico cómo es eso que la palabra dice que el que fornica contra su propio cuerpo, cuerpo peca. Y si tú estás fornicando y te tapas con una falda larga, tú me estás diciendo que tú tienes la santidad del cuerpo. Yo quiero que tú me expliques eso. O sea, yo le voy a hacer caso a la Biblia o te voy a hacer caso a ti. Yo quiero que tú me expliques cómo Jesucristo habló justamente que lo que contamina al cuerpo es lo que sale de la boca. Y ustedes son la gente más chismosa que hay. Son los más chismosos y todos lo sabemos. Muchos han salido de sus iglesias por eso. Entonces, ¿cómo es que eso es un pecado del cuerpo también? Y tú haces ese pecado y tú crees que por tener la estar tapado no pecas. O eso es la santidad del cuerpo automática. Entonces esas supersticiones son católicas romanas. Por cierto, si yo voy a estar calculando quién se tapa más, entonces las monjas son más salvas que tú. Entonces las musulmanas que me han aceptado a Cristo como el Mesías son más salvas que tú. ¿Y qué me dices de la gula? Comer en exceso. El pastor Barque viene y te dice que la Navidad es pecado, pero cuando termina Navidad está más gordo porque se comió la comida de Navidad. Lo que pasa es que no te dijo, pero se cree que la gente es tonta. El pastor Barque viene y dice que se mete en ayuno, pero sale más gordo y supuestamente de 60 días de ayuno. ¿Usted se cree que la gente es tonta? Vienen entonces con eso de que los trapos sucios se lavan en la casa, pero eso no lo dice la Biblia. Lo que pasa es que quieren seguir en su mafia de religiosidad porque les gusta, pero les gusta es lo bueno. Han encontrado que en este camino hay cosas que son buenas cuando tú predicas que te encuentran los hermanos, que te ayudan, que te apoyan. Y ellos se quieren aprovechar de eso, pero quieren subyugarte, quieren. O sea, tú les das la mano y ellos se cogen el brazo. Entonces quieren vivir del mantengo. ¿Por qué? Porque esta gente no pagan un precio. Esta gente no se preparan para predicar. Esta gente no hacen absolutamente nada. Esta gente no se esfuerzan en nada. Son una bola de burros con hocico. Entonces yo quiero ahora vamos en un momento, verdad, a ver algo por aquí. Sí, porque es que las que la santidad del cuerpo, que la santidad del cuerpo y donde dice que la santidad del cuerpo es una falda larga. Vestir con recato. Y yo lo quiero aclarar porque esta gente son bien, bien, bien sinvergüenza. Si tú hablas las cosas en su contexto, rápido te van a preguntar si tú estás de acuerdo con que una mujer esté en licra en el altar. Cuando yo estoy hablando de que una mujer esté en licra en el altar o en bikini, porque ellos se las pasan viéndolas por ticto. Y eso es tan fácil saberlo porque yo ni siquiera había entrado en ticto, pero ahí a veces hay mucho bailoteo y de hace rato ellos están allí. Entonces ellos son los mismos que te dicen que Dios no cambia fuera del contexto. Pero si se fuera a tomar ese contexto como cierto, entonces Dios no cambiaría y se seguiría predicando normalmente por allí. Dios no cambiaría. Nunca se hubiera predicado por la televisión. Dios no cambiaría. Y entonces donde Jesucristo tenía ticto, donde tenía Facebook, donde tenía YouTube. Es en el contexto que ellos lo dicen. Entonces está errado. Dios no cambia porque es perfecto, pero su trato de él hacia la humanidad cambia. Y aquí esto es un ejemplo. Antes no había Facebook, no había YouTube para transmisiones. Entonces cambia o no cambia? No se hagan los bobos, no se hagan los tontos. Ustedes se hacen los tontos porque hay algo detrás de bastidores que están buscando que les conviene y lo que los motiva es la envidia, la disensión, el robo, porque ustedes son los que más roban, estafan y hacen fraude. Y yo los conozco, me los conozco, me los conozco hasta por las cosas que yo pasaba en la campaña. Todos aquí están dándome la razón porque es así. Y no se preocupe que ya mismo vamos a lo que a lo que les asusta a ustedes, los que no quieren debatir conmigo. Además de que saben que yo los voy a cuartelar, lo que más les asusta, los comentarios de las personas y ya en un rato vamos a estar por ahí. Pero yo quiero primero ver a este individuo mejor. Bueno, vamos a ver primero a esta señora y vamos a ver qué es lo que ella dice de que supuestamente del pelo, qué sé yo. Y yo voy a explicar algunas cosas en su contexto bíblico y yo quiero que me vaya ayudando a buscar en la Biblia en Mateo 5. Mientras pasamos esto, por favor, vamos a ver. Yo no me puedo cambiar el color del pelo y que no puedo esa prenda, búscamelo. Y yo le dije, ahora mismo, pastora, voy para la casa que estaba en una emisora. Pero mientras yo llego, búsqueme usted donde la Biblia le dice que se lo haga. Para que hablemos. Usted me muestra y yo le muestro. Ahora, levánteme la mano, el que ha leído en la Biblia donde Dios le dice que se lo haga. Que si te hizo morena, te vuelvas rubia. Y que si tú eras rubia, te vuelvas morena. ¿Dónde lo dice la Biblia? Si porque la gente... Ok, vamos primero, vamos primero con esta gente. Nadie se vuelve de morena a rubia. El término moreno se usa en Latinoamérica para una persona que es de un tipo de piel canela o de piel trigueña. Nadie se vuelve así por pintarse el pelo. Eso es lo primero. Pero esta señora, pues obviamente habla de su ignorancia. Yo voy a hablar en su contexto algo porque este siempre es un error que han predicado en estas iglesias de que supuestamente como Jesucristo dijo que nadie puede hacerse blanco o negro un cabello, que por eso es que el Señor prohíbe el tinte. Pero ustedes se hacen los tontos. En aquel tiempo había Miss Clayrol para los judíos. Yo quiero que me digas dónde tú lees en la Biblia que se vendía en Walmart o por ahí o yo no sé o en cualquier lugar Miss Clayrol o por ahí en algún lugar. ¿Dónde? ¿Dónde decía? ¿Dónde dice eso en la Biblia? Porque ustedes son bien bíblicos supuestamente. Entonces, ya lo de la santidad en espiritual, mi cuerpo, ya yo lo expliqué. Ahora yo voy a explicar esto en su contexto y yo me voy a ir a la Biblia. Hablan la Biblia por ahí, por favor. Y lo primero es, yo voy a explicar algo. Lo primero, yo lo he dicho varias veces. Tú no puedes sacar un texto, un verso de toda la Biblia. No puedes sacar uno de toda y de eso hacer una doctrina. En este caso, tienes que leer el capítulo completo para ver qué era lo que Jesucristo en su contexto como tal hablaba. Jesucristo no estaba dando una receta de cocina para una iglesia latinoamericana. Entonces, a veces ellos tienen, ellos tienen, ahí hay mucha gente con issues. Depende del área, porque obviamente en Latinoamérica quienes salen en la televisión tampoco son usualmente personas morenas. Y eso es la realidad. Salen usualmente personas que son rubias o personas en el caso de las novelas. Hoy en día hay un poco más de variante, pero antes siempre salían las personas rubias, las personas blancas en Latinoamérica. Así que se hacen los tontos de verdad. Y esas mismas novelas ellos las ven escondidas. Yo me acuerdo cuando estaba también en Puerto Rico, iba a haber una pelea de boxeo y estos mismos que condenaban el boxeo, de momento yo los veía comprando toritos, comprando tostitos y comprando... Justamente el mismo día que va a haber la pelea de boxeo. Oye, de verdad que se creen que uno es un bobo y uno se chupa el dedo. Vamos a explicar y yo quiero que me acompañe en el caso de la Biblia a nuestro amado Salvador Jesucristo, el maestro de maestro. En el capítulo... Vamos primero al capítulo 5, versículo 37. Bueno, primero Mateo 5 forma parte del sermón del monte en esta sección. Y Jesús habla de algunos de los principios fundamentales de ciertas leyes que componen el Antiguo Testamento. Y existen algunos casos, digámoslo de esa manera, en el que la persona puede cumplir con la letra de la ley y sin embargo ser culpable de violar el principio. Eso está claro. Pero aquí justamente lo que se nos dice en su contexto en la palabra es que el Señor Jesucristo advierte precisamente de los fariseos y maestros que fueron expertos en cumplir la letra de la ley. Pero Jesús advirtió a los que escuchaban que si su justicia no superaba la de los fariseos y los maestros de la ley, no entrarían en el reino de los cielos. Síganme por ahí. Ahí sería en Mateo capítulo 5, versículo 20, cuando él hace esa explicación. Entonces, en Mateo 5, 21 al 22, Jesús enseña que no es suficiente ser aparentemente inocente de algún crimen, ya que una persona puede tener pensamientos y actitudes de este crimen sin cometerlo. Y si brincamos a Mateo 5, 27 al 28, Jesús como tal dice que no es suficiente ser aparentemente inocente de adulterio, aunque por una simple mirada la lujuria destruye la pureza de los pensamientos. Pero vamos a saltar por aquí, Mateo capítulo 5, versículos 33 al 37, para seguir viendo el mismo patrón de lo que él está diciendo. Dice, o sea, Jesús aquí toca el tema de decir la verdad. Jesús dice a la gente que no rompan sus juramentos, un juramento en una promesa para hacer o no algo, invocando a Dios como testigo en el juramento. Y como el único que podía juzgar si se rompía la promesa y era común que la gente hiciera juramentos en aquella época con el fin de aumentar su seriedad y viracidad. Entonces, lo que pasaba en ese tiempo es que a veces juraban por algo menor que Dios como el cielo. El objetivo del juramento menor era permitir un poco de flexibilidad a la hora entonces de romper como tal el juramento. O sea que a la hora de romper lo que no fuera tan malo. Entonces, en este caso, el juramento era hecho por una persona que no tenía miedo de romperlo y lo que hacía que el juramento fuera engañoso. Entonces, en vez de variar el nivel de sinceridad de juramento, Jesús dice que simplemente hay que decir sí o no y hablar en serio y la invocación del nombre de Dios es una simple formalidad. Tu palabra debe de ser tu promesa. Jesús dice que con o sin juramento simplemente digas lo que tienes que decir y lo cumplas. Y usualmente en la cultura latina, mucha gente le encanta romper su promesa. Se parecen ahí entonces a los judíos de esa época. O sea, aquí está el contexto completo. Vamos a leer. Dice, además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás si no cumplirás al Señor tu juramento. Pero yo digo, no juréis en ninguna manera ni por el cielo porque es el trono de Dios, ni por la tierra porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto de mal procede. Entonces, claramente Jesús dice, Mateo 5, 34, Jesús dice, o sea, algunos interpretan también que Jesucristo como que diría que no se pudiera jurar. Entonces, ¿cómo se hace en las cortes de justicia? O sea, algunos interpretan esto como que un cristiano nunca debe hacer un juramento por ninguna razón, pero obviamente en un tribunal va a ser un testigo, va a jurar levantando la mano derecha y sobre la Biblia y prometiendo decir la verdad y toda la verdad. O sea, es que el objetivo de la enseñanza de Jesús no es jurar, o sea, no es decir que jurar sea malo, sino que hacer un juramento sin sentido para dejar un vacío legal y tener la opción de romperlo si está mal. Entonces, si se requiere un juramento en el cumplimiento de un requisito cívico, el cristiano no debería de tener ningún problema como tal en hacerlo. Y yo me recuerdo que para aquella época hasta mi mamá me dijo, no, no jure, no jure, di, afirmo. Pero realmente Jesucristo no, no, no se refería a eso y no se está refiriendo a una receta para cocinas como hacen en Latinoamérica para las iglesias de que supuestamente Jesús le estaba diciendo a los judíos que no usen mis clairol cuando eso no existía en esa época cabezón. Es una cosa brutal y es que se hacen los tontos. Entonces después Van Gille dijo, no, yo estoy aquí, la Biblia dice Gille no te va a poder salvar y ya se salió progresivamente de esa época, de ese tiempo. Es un tiempo progresivo, un tiempo donde ni se permitían los televisores y muchos se acuerdan. Y yo sé que quizás algunos que son de Puerto Rico se acordarán cuando él visitaba en las casas. A veces si había un televisor, la gente lo escondía para que él no supiera que había un televisor. Pero después él maduró, maduró por algo que Dios le mostró muy fuerte, porque la gente de aquella época para ellos decir o predicar algo era su palabra. Y hoy en día hay mucho orgullo porque no quieren reconocer que se equivocaron. Pero si usted dice Gille dijo, admita entonces que usted se equivocó como él admitió que se equivocó. Y yo no estoy tirándole de nada a mi abuelo porque ese mi abuelo es mi sangre y yo lo defiendo. Yo soy el resultado de todas sus virtudes y también de todos los quizás errores en toda la trayectoria de su ministerio, que fue de gran bendición para yo poder estar aquí predicando la palabra y para que todos aquellos que han podido como tal absorber de nuestro ministerio, y nuestras enseñanza sean bendecido porque sin Gille Ávila yo aquí no hubiera existido. Entonces estos enfrentamientos tontos y ridículos, o sea, ustedes lo que quedan es mal, porque de verdad que están en la última categoría del mero infierno y se van a echar una gran sorpresa. Vamos a ver aquí, vamos a ver aquí ahora. ¿Qué nos dice la Biblia sobre la mujer que se tiñe el cabello o se tintura? Mira esto en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 36. Ahí está. Ellos usan esa parte de la Biblia haciéndose. Vamos a usar la palabra de los mexicanos porque a mí me gusta haciéndose los mensos, haciéndose los mensos como que parece que en la cultura hebrea había mis clairol y las judías iban por. Ellos se creen que esto es como en esta época. Entonces ellos dicen que los que nos arreglamos somos modernos, pero si ellos fueran al primer siglo de la cristiana, los modernos fueran ellos, aunque realmente hoy en día lo son, todos somos modernos. O sea, si yo voy a decir el nivel de apostasía por el determinado estilo de cómo vista la persona de la época, entonces tienes que viajar al pasado y ver el nivel de apostasía de acuerdo a cómo diferente vestían de la época. En un tiempo donde todo el mundo vestía túnica, entonces le vas a llamar a apóstata a Pablo, apóstata a Pedro. No creo que te veas bien con túnica justamente porque tú no eres de esa época. Entonces no hacen lógica en nada que dicen porque son una mar de contradicciones. Son un mar de contradicciones y están locos de remate. Este es uno, pero vamos a ver este otro que tiene tiene cara de mujeriego como ellos, porque ellos siempre están poniendo carga sobre las mujeres y son los más mujeriegos, principalmente en El Salvador. Y me perdonan, pero usted sabe que es así. Pues claro, mi hijo, si la Biblia fue escrita miles de años atrás. Bueno, vamos a seguir aquí con este hombre. Pero sí una vanidad delante de los ojos de Dios. Amigo, déjeme explicarle a ustedes lo de la sana doctrina, que la Biblia dice que todo es vanidad. Cuando te dice que todo es que realmente es sin excepción. Todo, todo, absolutamente todo es vanidad. Tu falda larga, la falda corta, la falda de lo que sea. Y yo lo vuelvo y lo repito. Yo no estoy de acuerdo con que la mujer vaya a la iglesia de una manera indecorosa, pero ustedes cualquier cosa que le llama la atención parecen como los indios cuando llegó Colón. Ojalá hicieran que me dieran espejitos por oro. O sea, yo les di hoy espejitos y ustedes me dieran oro. Pero ustedes cualquier cosa que les llama la atención, que lo ven diferente a su cultura, a la gente de su entorno, a la gente de su clase social. Ustedes lo acusan, lo ponen, lo ponen, lo satanizan, lo ponen diabólico. Y los diabólicos son ustedes que son meramente un montón de personas incultas, primates, que no les ha llegado todavía la civilización. No todos son como tú. Y justamente donde te llegó el evangelio no fue de Roma, fue de aquí, de Estados Unidos, donde la mujer se ha arreglado toda la vida y se ven lindas, hasta con la falda largo como sea. O sea, si tú te sientes que estás con tu faldita, la mujer se ve muy linda, arregladita, con su vestido y etcétera, pero tú no puedes estar disparando a las demás y hacerte entronarte en una santidad falsa. O sea, busca al pecador, de dónde te sacó Dios a ti. Y además, si Dios no te sacó de lo más vil y menospreciado que tuviste la oportunidad de nacer en el evangelio, entonces usa ese privilegio para humillarte más, darle gracias a Dios porque nada te merecía. Y para llegar al otro con el mensaje de salvación, deja de estar perdiendo el tiempo en boberas, en tontería. Sigamos viendo. Entonces, después, cuando se convirtió, se quiso hacer la más cristiana y me dicen que no deje entrar a algunas personas en su iglesia. Me imagino que cuando ella estaba en aquel tiempo en el baloncesto y todavía que le queda esa voz así como varonil y qué sé yo, y estaba haciendo y deshaciendo y en la bebelata y qué sé yo, porque allá en Puerto Rico sí que es difícil para algunos no estar en la bebelata. Y ahí yo nunca me metí. Entonces, quiere decir que de acuerdo a su sana doctrina, yo soy más santo que tú. Entonces, tú te deberías callar la boca. ¿Verdad? Porque yo no tengo ni un tatuaje. Yo no me pasé en bebelata. Yo cuando esa ni siquiera se había convertido. Yo estaba ahí con mi abuelo desde bien pequeñito siempre. Yo nunca me aparté. Entonces, ahora se quieren hacer los más santos porque se olvida de donde ella se olvida de donde Dios la sacó a ella. Sigamos viendo. Es un pecado ante los ojos de Dios. Cuando te pintas y te planchas el pelo, estás diciendo al señor que él no supo hacerte, manifestó la pastora. Así que toda mujer que se plancha el cabello está en pecado ante los ojos de Dios. Qué tonto. Mira esa cara, esa cara de mujeriego. Él cree que no se le ve. Él cree que la gente va a ser tonta. Plancharse el pelo es pecado. Dios mío. Y esas cosas a ustedes le llaman sana doctrina. Y cuando ustedes no pueden probar por la Biblia, ustedes dicen Gille dijo. Gille nunca dijo que plancharse el pelo era pecado. Él se habló de la tabio de las mujeres y habló de algunas cosas, pero vuelvo y les explico y les digo. O sea, se estaba saliendo de un tiempo, de una época donde realmente apenas el evangelio estaba dando sus frutos y el avivamiento comenzó con él. El avivamiento comenzó con Gille Ávila porque a veces quieren poner otros dos o tres. No, no, fue Gille al que Dios usó y él pues de su época era así. Entonces es algo milagroso lo que Dios hizo en su vida para que después de haber dicho que la televisión era el cajón del diablo en un canal de televisión. Habría un canal y qué pasó? Se convirtieron más. Tuvo mucho fruto. Entonces dejen esas boberas, dejen esas tonteras. O sea, pierden realmente el tiempo. Bueno, ahora creo que se va rápido el tiempo por aquí. Yo quiero mostrar por acá. Déjame ver si me queda otra cosa. Bueno, yo expliqué obviamente en su contexto y ahora vamos a estar dando la oportunidad. Ahora sí a la gente. Yo voy a mantener por aquí verdad los comentarios aguantados y ahora la pregunta es y vamos a ir. Lo puedes escribir. Yo había dicho antes de hacer esta transmisión que cualquiera que hubiese tenido una experiencia mala con este tipo de persona dogmática, hipócrita, que escribiera su testimonio aquí. Y yo lo iba a mostrar aquí en la pantalla para que quedara como tal el rastro del video. Digámoslo así, el video para la memoria. Vamos a ver. Yo voy a estar esperando. Pueden escribir. Yo voy a estar ahora mismo mostrando en la pantalla. Cuál ha sido tu experiencia con este tipo de persona? Porque ya yo mostré ahí una hermana que nos comentó por aquí por YouTube, pero eso no fue ahora mismo en el vivo. Fue anteriormente y tengo muchísimas otras. O sea, testimonios que también lo que dejasco, pero vamos a ver por aquí. Vamos a ver. Vamos a ver. Yo voy a estar esperando. Yo voy a estar esperando por acá. Muchos saludos. Nos saludan desde Chile. Dicen por aquí. Nos saludan. Bueno, yo meramente voy a esperar aquí y voy a seguir haciendo la pregunta. Cuál es? Vamos a ver cuál. Qué dice aquí? Que si ella apoyó al reggaetón cristiano. Bueno, se tiene que preguntar a él, pero yo les digo yo odio al reggaetón. Lo detesto. No me gusta. Y a mí nadie me puede imponer lo que a mí me guste o no. Eso se lo tienen que preguntar allí. Y cuando vayan al cielo, si ella lo apoyó. Pero el reggaetón conmigo no va. Eso es yo no. A mí no me gustan las caquerías. Perdón. Vamos a ver por aquí. Qué dice por aquí? Vamos a ver. Uf, aquí va el primero. Eh, Cindy Rojas. Deme un momentito porque tengo que darle una pausa. Déjame aquí para ponerte el buffer con todos los comentarios. Un día fue a una iglesia de mi sobrina y la pastora me llamó y me dijo que cuando me convirtiera me iba a dejar de vestir así, pintarme y jamás me preguntó mi situación espiritual. En esa estupidez se la pasa. Es que es que esta es una cosa increíble. Vamos a ver por aquí. Vamos a ver el testimonio con esta persona. Petra García. A mí una pastora me insultó. Desde el frente me insultó delante de todos y gracias a Dios yo estaba bien firme. O sea, ellos se creen los más santos. Ellos se autoproclaman los mejores insultando y denigrando del otro. Cuando dicen en la Biblia que tu justicia son como trapo de inmundicia. ¿Sabes lo que es un trapo de inmundicia? Bueno, y eso son tus justicias, pero esto no es una justicia. Entonces esto sería como papel de inodoro. ¿Saben verdad? Esa es su sana doctrina. Papel de inodoro. Vamos a seguir por aquí. Vamos a ver. Bueno, aquí nos saludan desde Canadá. Vamos a ver. Vamos a ver ahora. Vamos a ver ahora. Lucía, yo antes de ser pentecostal estaba con pantalones y tintes y di un tratado a un hombre y me dijo yo no creo que se maquillan y usan pantalones. Para mí tú no eres cristiana. Ay Dios mío. O sea que te evalúa lo de ser cristiana pantalones y tintes cuando esa gente son los mismos que se vienen para acá, para Estados Unidos. Verdad, desesperadamente, supuestamente hacer los trabajos que nadie quiere, porque así dicen. Claro, los trabajos que nadie quiere, pero aquí vienes a recibir los trabajos que nadie te da en tu país y te vienes a un país donde la gente se arregla. Entonces eres legalista en lo espiritual, pero también eres ilegal en lo material. Digámoslo así. Entonces, mi hijo, yo creo que tú deberías de cambiar, por lo menos madurar un poco. Si vienes aquí, agradece a Dios que te trajo aquí y abre los ojos. Deja de estar con todas las mismas mañas de tu país. Abre los ojos. Deja de esas tonterías. De verdad que de verdad que de verdad que dan pena. Dan pena. Vamos a seguir por aquí. Dice aquí. Bueno, yo yo estoy saliendo de una congregación así legalista. Es que esa gente. Bueno, yo le voy a decir ya mismo algo, pero ya vamos a seguir por aquí. Dice por aquí. Y yo los veo con brazer para verse mejor y critican a la que se arreglan. Ellos se arreglan los dientes. Son unos hipócritas. Ay, señor. Ay, pero yo te digo. Vamos a ver qué dice aquí. Yo los veo. Bueno, si esta fue la. Ahora, ahora, desde Virginia. A mí me han dicho que te enfermas y un pastor dice que no se debe de pintar. Pues claro, porque los pastores que hay en su mayoría en Virginia y en Maryland son del Salvador y vienen arrastrando con todo eso. Allá ellos han dominado esa parte y en esas iglesias están con ese mismo legalismo de sus países y con la pañoleta en la cabeza de seguro. Vamos a seguir por aquí. Sí, sí, la pañoleta que es santidad, pero ya vieron las raíces de dónde sale específicamente la que ellos tienen, verdad? Porque esa no fue la que habló el apóstol Pablo. Magda. Estos hombres adoptan esta filosofía de hombre para tener a sus mujeres como trapos de cocina y sometidas a sus mentiras. Son infieles. Ven pornografía. Claro, mi hermana, es que yo lo sé. Ven pornografía como comer arroz con habichuela. Nos escriben de Puerto Rico, dice y lo sé porque estuve en una iglesia legalista y una de las, dice aquí Zaja, no se terminó desenmascarando a su esposo y habló de otros varones del mismo templo que también lo hacían. Al final ella se divorció porque también le pegaba. Es que son así. Por eso era que estaban en ticto. Por eso es que están ahí y por eso con cuentas falsas. Por esa gente nunca comentan, siempre se la pasan comentando con cuentas falsas y no dan aquí la cara como yo. Aquí yo estoy dando cara. Tú estás con una cuenta falsa, Petronilo, Sinforoso, Garcicrespo, Anónimo de la Torrentina y Suazola. Increíble. Vamos a ver. Yo voy a ver por aquí. Sigo, sigo, sigo por aquí buscando verdad en los comentarios. Sigo por aquí. Ay, bueno, bueno. Quiero decir aquí, estoy contigo, nunca me ha gustado el reggaetón. Bueno, a mí nunca me ha gustado tampoco. Por cierto, en aquel tiempo cuando me estaba preparando en la Biblia o en la universidad o estudiaba, siempre estaban con esa música ya al brotosa, todo volumen y temblaban hasta las ventanas que yo me tenía que encerrar. Eso fue para mí un trauma. Bueno, a mí no me gusta esa música. Digan lo que digan. O sea, a mí nadie me puede. O sea, a mí nadie me puede decir lo que a mí me guste o no. Si no me gusta el reggaetón, no me gusta y se acabó. Punto y fin. No me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta. No, pero que los ritmos. No me gusta, no me gusta. Voy a seguir diciendo que no me gusta y se acabó y punto. Vamos a ver por aquí. Le dice aquí hermano Miguel a mi hija de la alta le dijo a mi hija yo veo Facebook que no entiendo. Escriban bien los comentarios, porque es que a veces yo sé que el corrector no es fácil. Dice yo escuché el testimonio de un hermano que estaba predicando que no llevó a la iglesia una mujer porque tenía pantalones. O sea, solo por eso, porque tenía pantalones, se negó en llevarla y lo contó predicando. Miren, miren lo que pasa y aquí yo les voy a decir. Si tú sabes que hay una determinada iglesia, verdad, y esto yo se los digo de corazón, porque yo he predicado en muchísimas denominaciones. Si tú sabes que vas a predicar o vas a ir a una iglesia que tiene ciertas dogmas y ciertas reglas, mejor es no buscarse lío. Y lo otro es ir a una iglesia para decir que tu esposa no la trajiste porque no tenía pantalones. Humillar a tu esposa y hacerte tú el más santo para que te alabe la gente, porque eso no tiene que ver con Dios. Entonces está también mal. Ay, Dios mío. Vamos a ver. Solis Medrano. En una iglesia pentecostal me criticaron por llegar vestida de pantalón y era mi primera vez que llegaba y delante de los miembros de la iglesia me dio tanta pena que no regresé. Sí, porque ellos se creen que todo el mundo es como ellos, que nace en su denominación, que saben automáticamente sus reglas, que saben automáticamente las cosas que ellos mismos dicen automático, automático, porque ellos no tienen misericordia para nadie. Ellos viven de acuerdo a su entorno, ellos viven de acuerdo a su medio, ellos viven de acuerdo a su vida. O sea, todo es de acuerdo a ellos. Y cuando lleguen al cielo, si es que llegan, se van a dar una sorpresa. Me imagino que llegarán para después caer para abajo. Vamos a ver por aquí. Vamos a ver. Yo tuve malas experiencias en diferentes iglesias cristianas. Mi misión imposible porque no importa lo que tú hagas, nunca es suficiente. Me dijeron que Dios me iba a reventar la boca contra el piso por pintarme los lácteos. Mira para allá. Mira, mira, mira a los más cristianos. Que Dios le va a reventar la boca. O sea, esto, mi hermano. Ustedes no vieron una película cuando la Inquisición, ¿verdad? Yo no le voy a decir el nombre para no dar el promo. Como una película cuando la Inquisición, que salía un cura, un cura de esto, de los frailes del tiempo de antes, que decía, vamos a quemar a todos por el fuego de Dios. Ahí, con ese coraje, con esa ira. Porque no son cristianos. Solamente se la pasan como los indios cuando llegó Colón, viendo detrás a ver que puede. De arriba abajo. Ese es el evangelio de ellos porque no es algo cristiano. Es algo cultural. ¿Sabes por qué yo digo que es algo cultural y no cristiano? Porque a ti Dios se supone que está hecho libre de todo linaje, pueblo, lengua y nación. Ustedes suponen que se meten en sus asuntos metiches. Pero están acostumbrados a las cosas de ellos. O sea, de estar metiches, de estar de metiches, criticando a los demás. Eso ya es algo cultural. Eso no es nada que tenga que ver con una persona nacida. Ahora, nacida de nuevo. Ahora, ¿cuándo Gigi hacía eso? ¿Cuándo Gigi en sus campañas venía una mujer en pantalones o maquillada y él le decía, no voy a orar por ti o vete de aquí? Ah, ahora, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir por aquí leyendo. No, no, porque yo no sé. Dice por aquí. Yo iba a una iglesia legalista y no usaba faldas largas y la pastora me dijo que tenía el espíritu de Isabel porque me maquillaba y usaba pantalones y no volví jamás. Siempre predican de eso. Yo les voy a dar mi consejo relacionado a esto. Antes de ir a asistir a una iglesia, yo varias veces les he dicho que se supone que cada iglesia tenga su manual de normas y reglamentos. Cuando vayas a una iglesia, pregunta por un manual de normas y reglamentos y usualmente si te dicen este tipo de textos o etcétera, tú tienes que saber de forma inicial dónde te estás metiendo porque tú no puedes tampoco de manera así llegar y cambiar a gente que ya tienen esa manera de pensar. Ellos que sigan por ahí por su camino y tú sigues por el tuyo. O sea, tienes que saber dónde se meten porque de verdad, de verdad, así, o sea, no les va a convenir. Van a empezar a verlas mal. Van a empezar a decirles que son jesabélicas. Van a empezar a tratarlas mal. Van a empezar a maltratarlas. Entonces, en vez de tú, o sea, recibir lo que buscas, que es de Dios, lo que vas a estar es como que fueras a Irak. Vamos a seguir por aquí. Mira para acá, vamos a ver. Adelie González, ven aquí, Adelie Gómez. Mire, aquí están con nombre. Aquí la gente que está comentando están con su foto, están con su nombre, no como esos evangelos que siempre se esconden. Dice, en Pennsylvania, una iglesia legalista cayó, pero se cerró cuando el pastor, bueno, abusó de una niña de 12 años. Entonces, ¿qué pasó con los dogmas? Ah, porque el apóstol Pablo dice que no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Y esto es una asquerosidad. ¿Sabe por qué? Porque la mente no ha sido renovada. Vamos a ver aquí. Seguimos aquí. Sí, vamos a estar aquí un ratito, mostrando lo que las personas dicen en su testimonio. Sarai, conocí personas que en la iglesia andaban con faldas largas y blusas de cuello alto y fuera, andan con sus pantalones y no creo que sea pecado eso. Bueno, sí, bueno, yo le he dicho, hay que ir al culto de una manera. Es que, es que, imagínate, la cosa es demasiado extensa. Es que hay siempre gente más extremista que otra. Luisa, hace algunos años un pastor me vio con pantalón y me dijo que Dios no me escuchaba porque vestía así. O sea, él es el vocero de Dios. El disparatero. ¿Quién le dijo a usted que Dios, o sea, de acuerdo a tu opinión, Dios va a escuchar o no? O de acuerdo a tu opinión, Dios va a mandar a alguien al infierno. Eso no te encargas tú. Dice, la verdad, eso me hizo sentir muy mal y logró confundirme en ese momento. Pues claro, ¿sabes por qué confunde? Porque no todo el mundo nace en el Evangelio y estos mismos sinvergüenza, ellos tampoco ni tan siquiera tienen un conocimiento del Evangelio. Ellos lo que son es que traspasaron lo que ellos dicen, lo escucharon de otros, pero ellos no han tenido su propia experiencia. Ellos no buscaron, ellos no leyeron, ellos no se prepararon nada con la Biblia. No tiene relación con Dios. Bueno, vamos a seguir moviendo unos comentarios adicionales antes de irnos. Dice, a mí me dieron unas vueltas, me pegaron con una toalla y me dejaron caer. ¿Qué es eso? Causándome un trauma cráneo encefálico y el pastor de ellos lo tapó todo por vergüenza. Lloré a lo que me causó todo esto. O sea, si entré en una moto y hubo muerte en la iglesia, después otra iglesia, casi me desnudo. Ay, Dios mío, Magallolima. Bueno, esas son experiencias. Es que de verdad que la cosa está mala. Es que tienen que ver, tienen que tener cuidado al lugar a donde van. Tienen que pedir el manual de normas y reglamentos. Tienen que saber a dónde se meten. Porque realmente, mi hermano, si es algo de la Biblia, si es algo de buscar de Dios, tú tienes que saber, tú tienes que elegir, tienes que pedir a Dios que te dirija y Dios sabrá. O sea, qué increíble. Marta, un pastor dice que si yo me pinto el pelo y uso pantalón, estoy en pecado y que aunque esté bautizada, no puedo tomar cena del Señor hasta que cambia. Ay, Dios mío. Ay, Señor. Bueno, mi hermanita, vaya saliéndose de allí a un sitio donde usted, mi hermana, la acepte. Vamos a ver por aquí. Dice Miguel Sánchez Ávila Rossi, viví en mi juventud obligada a no arreglarme y eso me dio por apartarme de la iglesia y ahora me pasaron 20 años. No permito que me impongan cómo vivir y vestirme ya que ahora me arreglo así, voy para la iglesia. Es que yo estoy seguro, yo estoy seguro que tampoco es ni tan siquiera una manera mala de vestir. Amigo, déjeme explicarle algo a estos tontos. La mujer es diferente al hombre. Usted dice que son los más hombres y todos los demás son afeminados con ese cuerpito que ustedes tienen de nenito que no aguantan ni un cocotazo. Bueno, déjeme explicarle algo. La mujer es diferente al hombre. La mujer se da sus cariños. La mujer se tiene que arreglarse. Se necesita ver bonita. Yo me recuerdo hace años, yo le he dicho varias veces, lo voy a decir hoy antes de terminar esta transmisión. Yo me recuerdo hace año. Yo tenía, ¿cuánto? Tenía como 11. Yo un chamaquito y a mí me gustaba una muchacha muy bonita que tenía 17 años. Yo me acuerdo de una campaña, había una de las denominaciones pentecostales y esa muchacha más tapada no podía estar. Esa muchacha no se maquillaba. Esa muchacha no tenía prendas, nada. Y era bonita, pero linda. Y esa muchacha, yo me acuerdo que siempre le prendían chismes. El montón de feostra, porque meramente era linda. ¿Qué más querían? O sea, se sienten como que en esa posición de Dios, denigrando a los demás, haciéndole sentir a los demás la vida miserable, porque hacen ver como que son los más religiosos y los motiva a Cristo, pero lo que los motiva es su envidia, porque sale de su sucio corazón. Son como sepulcros blanqueados, así le dijo Jesucristo, que por fuera aparentan hermosos. Bueno, aunque en esta época ni eso, pero por fuera aparentan hermosos, pero por dentro están llenos de toda iniquidad y podredumbe. Y decirle hermosos es mucho, porque de verdad que son horribles. Vamos a seguir por aquí. Vamos a ver por aquí. Déjeme ver si hay. Mire, caminan sin desodorante, sudados y dando mal aspecto, así como que por fuera, pero por más por dentro, como condenan a todo, hasta se sientan separados en la iglesia y ni voltean a ver. Mi hermana, pero mejor que se sienten hasta separados, porque con esa peste, es que yo no sé por qué ustedes se martirizan yendo a esos lugares. Esos lugares no son para ustedes. Tienen, o sea, cuando nosotros tomamos, por ejemplo, un camino de decisión para una profesión, elegimos lo que nos gusta y pedimos también que Dios nos dirija y cómo Dios nos va a usar en eso. Digámoslo de esa forma. Lo mismo tiene que ser para el lugar. O sea, haz una lista de lo que tú esperas de un lugar que se llame casa de Dios, donde tú necesitas alimentarte espiritualmente. Luego de que hagas la lista, preséntase al Señor, ora y que Dios te lleve, porque hoy en día no se puede ir a cualquier iglesia. Perdónenme, pero cualquier lugar que dice iglesia, tienen que tener cuidado. Sí, eso mismo es así. Aquí podemos, para ellos todo es pecado, menos escarnecer. Sí, y el comer en exceso y decir que ayunan y salen de los 60 días de ayuno. Uy, Dios mío, como uno que yo conocí, yo ayuné más que Guille y salió más gordo. Yo no sé cómo es eso. Es que de verdad, dicen, bueno, vamos a mostrar uno último por aquí. Vamos a ver por aquí. Bueno, esto no lo escribieron en inglés. Dice, yo, mi, mi hijo y mi hija teníamos que un, un vestido rojo que llegaba, parece que hasta la, hasta la rodilla y por encima, ok, y la, el pastor y su hija dijo que la hija, o sea, y su amiga, su hija y sus amigas deberían de sentado, de sentarse porque el vestido no era apropiado. Ay, qué ridículo, es de verdad. Ah, yo les digo. Y qué dice aquí? Vamos a ver. A mí, dijo una pastora que le daba de comer carne a los débiles porque me pongo pantalón. Entonces, cuando el Señor, cuando se habló, mi hermano, cuando se habló, o sea, de codiciar a una mujer, que Jesucristo justamente lo habló y de lo que mencionamos en parte, ¿cuál usted cree que era el vestido en aquella época para la mujer? La codicia del hombre está en su corazón y las codicias tapaditas y como sea. Yo creo que por aquí reinó el silencio evangeloco. Parece que a mí como que me extraña y yo creo que fue porque mencioné del sinvergüenza de Chile que el hijo de él embarazó a una mujer casada en la iglesia y lo tienen callado y pues creen, ustedes creen que yo realmente no sé lo que pasa en la mayoría de las iglesias. Yo no tengo ni que averiguar. A mí me dicen. Sí, me dicen. Y ese otro bien legalista de por ahí que se casa también con una 20 años menor que él para hacer tan deseana doctrina un rompecuna el viejo. Dice por aquí, vamos a ver, dice aquí, yo salí de una iglesia así y ahora estoy en otra y mis pastores son muy diferentes y ellos me hablan del pecado. Muy bien, como tiene que ser en su contexto. Demasiado desenfoque, demasiado desenfoque. Vamos a ver, yo conozco una rabacucu que no habla con nadie desde que agarraba el micrófono, hablaba en lengua y del amor de Cristo luego terminaba, volvía a pasar muy altiva sin salud. Ay, eso es loco. Ay, se creen gente, qué barbaridad. Vamos aquí a Yare, dice, mi mamá estaba en el coro pero cuando ingresó a Dorcas quería que sí o sí use velo. Mi mamá nunca lo hizo, fue presidente de Dorcas, no sé qué es Dorcas pero quizás sea un concilio por allá, por Chile, dice, y corista, y Dios siempre la ha usado. También cuando quise ingresar al coro y me dijeron si me gustaba un hermano debía de casarme pronto con él para seguir en el coro porque era directora del coro a los dos. Es que son, de verdad que son unas tonterías. Bueno, les queremos decir, verdad, que en los comentarios vamos a estar poniendo el link del programa anterior en donde hablamos todo en su contexto de acuerdo a la Biblia relacionado a esto del velo. Vamos a ver aquí, hay otra experiencia. Vamos a quedarnos un momentito aquí porque esto se lo había prometido a ustedes y aquí estamos mostrando los comentarios. Aquí está Karen, dice, mi experiencia para los 80 la presidenta de los juveniles señalaba mucho el pelo largo de la ropa. Dice, en la congregación de qué vale tener el pelo y la ropa larga cuando más larga tienes la lengua. Dice, a los pocos meses se fue con font y con pantalón y pelo corto. O sea, ella te hablaba a ti y ella estaba con la obsesión del pelo largo pero después ella se lo recortó. O sea, que nuevamente queda probado que lo que muchos atacan eso es lo que ellos quisieran ser. No muchachos, no, no, no. Dice aquí Marta Romero, dice que no puede usar aretes y cadenas pero si usan vinchas en el pelo y reloj. Pienso que si no usan aretes porque es vanidad tampoco deben usar vinchas ni reloj ni anillo. Así son. Sigo leyendo por aquí rapidito. Paul Eduardo dice, a mí la iglesia Betesda en Venezuela en California dentro de la calle El Dorado yo quise entrar como adorador y el hijo del pastor me mareó, me puso mil excusas y quiso que hiciera mil cursos. Bueno, ya en esa parte no sé, pero yo lo que les puedo decir es que estamos verdad aquí más con lo del legalismo pero lamentamos verdad las malas experiencias. Si yo fuera a hablar las mías yo creo que parte de lo que yo he dicho bueno y ustedes saben ustedes saben parte de lo que he dicho yo ni he comenzado vamos con este último vamos este y dos más Daeli dice yo me congregaba en una iglesia religiosa donde el pastor obligaba a usar faldas y el pastor estaba escondida con una jovencita y la esposa lo descubrió que estaba con esa joven haciendo cositas sucias y luego la pastora se separó del pastor y se metió con un joven también válgame eso es como el triple M dice y al final se divorciaron y el pastor se casó con la joven y luego ese pecado corrió por los miembros hicieron lo mismo y a mí ese pastor me coqueteaba diciéndome asquerosidades mira para allá es que esos son así esto usted ve que yo realmente ni me sorprendo porque es que yo los conozco y yo he escuchado los mil y un testimonio y yo sé lo que son esa gente ay señor vamos a ver aquí dice Mariagni Ramos hermano a mí me pidieron que viera sus videos hace tiempo pero yo seguí viéndolos porque me ayudaban y me siguen ayudando sus oraciones y sus enseñanzas bueno qué privilegio porque precisamente hablan de Gille ahora pero a Gille cuando predicaba prohibían gente como esa también que vieran sus videos qué dice aquí yo ay no puede ser Luis yo soy calvo y me dijeron que era pecado malo afeitarme bendito me tengo que dejar como las oscuras como los como los frailes ay Dios mío ven en lo que se ven en lo que se la pasa mirando a esa gente se la pasan viendo lo de los demás pero no se miran ellos qué tantas cosas tienen ustedes con el look ustedes tienen que buscar un psiquiatra urgente de verdad es que es una cosa increíble fastidiando a la gente que quiere buscar de Dios y ellos se entronan en puestos que Dios no los llamó y no se ponen a buscar tampoco de Dios y lo que hacen es entorpecer el evangelio esa gente no son ministros mire esto una iglesia que los hombres todos uy yo como que siento pero no sé si esto es un sentir verdad en el espíritu pero desde que hablé eso de cierto pastor y si es de que embarazó el hijo a cierta mujer casada en la iglesia como que yo siento un miedo por allí no se preocupe que yo no voy a decir el nombre tranquilo tranquilo porque yo sé que estás ahí viéndonos Mabel Pachado dice una iglesia que los hombres todos muy bien vestidos y las mujeres todas con sus polleras arrugadas y prohibido batir las palmas ay Dios mío hasta batir las palmas nos chavamos gente dice a mi hija de 17 años Dios me dijo salte de esa iglesia tu hija se va a perder dentro de la iglesia mi hija usa pantalón y la pastora vio en mi Facebook y del altar la ofendió y dijo que Satán te tentó y la puse en disciplina ay Dios mío chacho ay Dios mío bueno mi hermano déjenme ver pues vamos a ver por aquí aquí tenemos otros comentarios vamos vamos de nuevo vamos aquí este ya sería como tal Magda otra vez dice que una pastora la llamó Isabel delante de toda la congregación por su cabello pintado y porque tenía zapatos de punta alto dice que me iba a poner en obediencia es que ellos siempre hacen eso hasta con personas que están llegando nuevas para ellos entronarse y sentirse como que ellos son los dueños los herederos de la salvación ¿sabe por qué esto también es parte de la cultura tan enraizada? ¿sabe por qué eso es también parte de la cultura enraizada? porque esas son las mismas cosas pero pasadas a la religiosidad de los mismos políticos de estos países que se entronan oprimiendo a las demás personas es una cosa terrible mira ahí está Will Graham en los comentarios diciendo que me maldicen ay Dios mío bueno Will Dios te bendiga saludos Willito gracias por ver nuestros 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 videos y déjenme por ahí tirar una captura de pantalla porque parece que a Will se le dañó otra vez el teléfono y él no se dio cuenta que escribió eso varias veces si hunden ahí verán que es la cuenta de él dice por aquí hay muchas iglesias a ver por aquí vamos a ponchar por aquí un comentario más que aquí tengo a Will por 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 YouTube comentando o quiere parece que parece que no tiene cerebro para escribir otro otro programa a ignorar a ese vamos a ver por aquí dice ah ah no déjelo por ahí déjelo por ahí no le no le dan caso que eso es lo que quiere es promoción dice por aquí a ver bueno bueno dice o sea hay otras personas aquí vamos a ver yo estaba en una iglesia donde todo era pecado qué barbaridad puras leyes de hombre andan las pobres hermanas dice por ahí cayéndose de canas prohíben los anillos los matrimonios no se ponen anillos eso tiene que ser eso tiene que ser en Centroamérica eso tiene que ser por allí qué barbaridad bueno bueno yo creo que ya hemos verdad terminado realmente lo que les puedo decir ante todas estas situaciones es que hay que orar mucho por esta situación del legalismo y por lo menos cumplan sus dogmas si ustedes dicen que Dios no cambia ¿qué hacen ustedes metidos en TikTok? ¿qué hacen ustedes metidos en Facebook? ¿qué hacen ustedes metidos en YouTube? porque ustedes en su contexto dicen que Dios no cambia pero sin embargo hace unos años atrás no estaba Facebook no estaba TikTok no estaba YouTube entonces cumplan sus mandamientos porque ni ustedes mismos lo cumplen y ya yo les expliqué su contexto Dios no cambia y así lo voy a cerrar de nuevo Dios no cambia porque Él es perfecto pero su trato hacia el ser humano o seres humanos imperfectos cambia en la línea del factor tiempo el tiempo fue puesto por Dios precisamente para que hubiesen cambios progresivos y para que esto fuera camino una restauración del pecado como entró al mundo que fuera ya después todo restaurado y la frase final ante todo esto que hemos visto hoy en día o sea el pecado entró al mundo y el pecado no se quita por más ropa que tú te pongas si estas acciones que tú estás haciendo son de gente hasta peor que el inconverso o sea el tiempo lo puso Dios para que hubiesen cambios y ustedes son uno de los obstáculos para llegar a Dios y muchos los vamos a seguir superando a ustedes porque las cadenas van a seguir siendo rotas ante todas las burradas que dicen soy Miguel Sánchez Ávila quiero agradecer a todos por sus comentarios que Dios les bendiga a todos con poder ha sido más que un placer verdad el haber podido estar aquí y que bueno que sean parte también ahora de nuestras transmisiones y puedan compartir con nosotros todas sus experiencias porque esto es valioso y yo ante esto les quiero decir usted es valioso para Dios aquí tenemos verdad ya miles que están conectados usted podrá ver arriba lo que hay quizás en cada plataforma que nos ven entre Facebook y YouTube yo estoy viendo todos los que están conectando conectados ahora nuestros en vivo en ambas plataformas y no se dice G.G. dijo se dice la Biblia dice hacia adelante en el Señor y que Dios les bendiga con poder y que Dios les bendiga